Te traje un regalo. Dale, a ver. Libro, historia del movimiento piquetero. Esto es malo porque tiene un montón de hojas. Tiene un montón de hojas. Sí, quiere decir que tiene muchos años el movimiento piquetero. Los trabajadores no hemos gobernado y la izquierda no ha gobernado nuestro país. No, los trabajadores sí, ¿cómo que no? No, los trabajadores no. Los trabajadores son de izquierda nada más, ¿no? ¿Pero tenemos la riqueza del país? ¿Vos, trabajador, no? Por supuesto. Que ahora dicen que el menemismo es la solución, que es el que nos llevó a la desocupación. No, no, mejor con menemismo no. Estuve en la matanza caminando con Javier, Javier Milei. Nadie habla de la izquierda. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Somos un espacio nuevo. Somos un espacio nuevo de la política. No estamos hace 20 años. Qué raro lo tuyo. Estamos dando calles como ustedes. Primero, que vos vivís de hacer especulación financiera. Y segundo, que Milei ha sido un funcionario. Llevaron a que en este país haya un genocidio. Un terrorismo de 30.000 desaparecidos. No deliré, no deliré.